a los trenes. Lo que usted ve en imágenes no es la fila para un concierto, tampoco para ingresar al estadio a ver a la selección peruana. Se trata de la larga cola que se formó esta mañana en la estación María Auxiliadora de la línea 1 del Metro de Lima. Ahí está la estación del tren. Y la cola justamente va por toda la escalera, baja, invade un poco este paradero y aquí es donde termina el paradero, aquí, aquí. Entonces, ¿qué sucede? Por la gran cantidad, las personas tienen que hacer la cola en medio de la pista. ¿Cuánto tiempo se va a esperar? Ya hace 40 minutos. ¿Hacia dónde se dirige, señor? Al hospital militar. El hospital militar, ¿siempre usa el tren? Sí, siempre uso. Pero, o sea, demora demasiado hoy día. Desde las 6 y 20 de la mañana se ha parado el tren y hasta ahorita recién acabamos de llegar. Y nos mandan de un lado para otro, de un lado para otro. Así pues está toda la mañana. La gran demanda responde al paro de transportes de al menos 53 empresas que son víctimas de extorsión y sicariato. Debido a la alta afluencia de pasajeros, los tiempos de espera en las filas pueden ser más largas de lo habitual. Les pedimos seguir las indicaciones de nuestros agentes y personal de estaciones para asegurar un flujo ordenado y seguro. El mismo panorama de colapso se registró en San Juan del Urigancho, en la última estación del tren. Metro de Lima, ya ni siquiera personas pueden pasar. Tenemos que estar ahí de costadito en la misma estación para poder estar en este mismo lado de Bayobar. Hay que mostrar, Mario, antes de meternos el paradero de los buses. Miren, no hay muchas personas. Básicamente las personas que están ahí es porque vienen corriendo hacia la estación. Pero, ¿por qué este servicio masivo moderno de movilidad no se da abasto? Los 12 o 11 mil habitantes que tiene Lima, solamente los que usan transporte público, el metropolitano y el tren eléctrico, solamente representan el 7%. Vale decir que el 93% restantes se atiende en un sistema que no para de involucionar. Pero las autoridades no deciden enrumbarnos hacia la formalidad, sino favorecer cada vez más la informalidad y que el colectivo reemplace a la combi, que la combi reemplace al microbus y que el microbus reemplace al bus. Esta situación quedó demostrada en estas 24 horas de movilización. Cientos de ciudadanos utilizaron los famosos colectivos para llegar a sus destinos, a pesar de los conocidos riesgos al transitar en ellos. 9 de la mañana con 46 minutos, momento de una pausa.